... Desde pequeño siempre me gustaba mucho la biología marina... ...me metía con las gafas y el tubo a bucear... ...y siempre veía todos los bichitos que viven sobre las algas... ...y me llamaban la atención... ...para mí el mar es una verdadera pasión... ...el grupo con el que trabajamos son los crustáceos caprélidos... ...resultan unos organismos bastante interesantes... ...son curiosos con aspectos alienígenas... ...son unos crustáceos pequeñitos... ...entre unos pocos milímetros a un par de centímetros... ...son todos marinos... ...y su función fundamental en el ecosistema... ...es servir de alimento a los peces... ...podría ser un recurso útil en la acucultura... ...dentro del grupo de los caprélidos... ...hay especies muy sensibles a la contaminación... ...pero otras mucho más tolerantes... ...que son capaces de vivir en puertos... ...y en sitios muy contaminados... ...por tanto, dependiendo de las especies... ...que encontremos en un sitio o en otro... ...pues podemos saber si ese sitio... ...está más o menos contaminado... ...sin necesidad de hacer análisis físico-químicos... ...que a veces pues pueden resultar costosos... ...si el sitio en cuestión está más o menos contaminado... ...¿por qué se han descrito tantas especies nuevas... ...de caprélidos en los últimos años?... ...pues porque era un grupo muy poco conocido... ...se estima que solamente se conocen el 15%... ...de todas las especies que viven en la Tierra... ...por tanto, todavía están... ...hay muchas especies que están todavía por describir... ...el que los organismos con los que trabaja... ...están desconocidos... ...pues lleguen al público en general... ...a través de una distinción como... ...como la selección de una de las 10 especies representativas... ...del total de especies que se describen al año... ...pues es un motivo de satisfacción y de orgullo... ...el sueño que tenía cuando era más pequeño... ...y cuando quería investigar... ...pues ya lo he cumplido... ...porque soy un afortunado... ...la cosa es mantenerlo y seguir... ...seguir soñando ¿no?... ...seguir describiendo especies... ...y seguir pensando que a lo mejor quizás... ...en uno de estos caprélidos... ...pues encontramos la cura contra enfermedades... ...enfermedades como el cáncer por ejemplo... ...eso sí que sería pues... ...algo más allá y realmente algo que... ...que marcaría un poquito pues... ...a la humanidad ¿no?... ...oyen tres vastos días...? ¡Chau! ... ... CC por Antarctica Films Argentina